Hola, bienvenidos a un nuevo video Pues, en este video va a tener un protagonista esta vez Y este... Espera, me voy a sentar aquí Está un poco nervioso A ver, Poi, vente pa'ca A ver, Poi Este, si no me siguen en Instagram Les informé a algunos que Poi está enferma ¿De dónde es mi Poi? Está enferma ahorita Está carla a su hermana Y este... Ajá, les decía Poi está enferma Y por lo tanto la he tenido afuera del gallinero Nada más que ahorita me la traje Acá, porque... A ver, Poi, me acomodate por acá A ver, Poi Nada más que hoy Me la traje Porque llegó el momento de hacer su video de Poi O sea, la historia O sea, la historia de Poi De cómo llegó a mí Y qué fue lo que le ha pasado en el transcurso De su vida Ahí está Sabrina Sabrina es nueva La traje apenas Esa que hay Está ahí Ahí abajo está Olivia Esa que se está soleando Esa es Olivia Ajá, ahí está Sabrina Gallileta Coffee Cleo Este... Carla Y Priscila Y Coral Ya me falta Va Allá La que está más al palo Es Huevina Y... Y las otras Ay, es que... Otra es Peter Y Larisca Más al fondo Y Coral Bueno Aquí estoy Si se preguntan Por qué no están las Las rojas Las pollitas coloradas aquí Es que andan afuera Allá está Molly Allá Grisel La rascando Y ya está Allá el fondo Está en las demás Bueno Ahora sí Vamos con la historia De Poi Bueno A ver En inicio De mis videos Les dije que Poi Nació aquí Y Poi El día Yo empecé con Un pollo Un pollo Y terminé con toda esta pollada de aquí Y pues Empecé Solo con Collito Mi gallo Por ahí de andar Ya saben que lo saco Porque luego es muy agresivo Con mis gallinas Y bueno Este Bueno Poi Es hija De Collito Por ahí de andar No es más que ahorita Vamos a echar a andar Pero finalmente Se entra Por aquí Cerquita Es hijo De Es hija De Collito Y de Co Esa veína Que están Es de Coquito Poi es hija De ellos dos Poi es la mayor Es la mayor Creo que Carla Es la menor Coquito era el segundo Pero pues ya saben que Coquito murió hace Ay no sé Hace un mes Ya no me acuerdo Pero ya tiene tiempito Y Poi es la mayor Y Carla ya pone huevos Bueno apenas Carla acaba de poner Su huevo hoy Este A ver vamos a anotar Que ella puso Su primer huevo Carla Vamos a ver Espérame atentito Eh Ay joder A ver Déjenme ver Es que esto no No es de resultado Sábado 15 de agosto Del 2021 Primer huevo de Carla Y bueno Aquí está Poi Y vamos a empezar Con su historia Poi nació El 23 de diciembre Del 2020 Ajá Todavía no cumplen El año Que yo sepa Apenito Es en un tiempecito Yo creo Haremos su cumpleaños De Poi y Carla Este Ajá Ese año Nació Poi Y fue uno De los huevos De Kofi Porque pues Coyito Era la única Gallina Que Coyito Tenía Era la única Gallina Que Coyito Tenía Tenía Kofi Nada más No tenía más Era la única O sea que Kofi Es la primerita Después Después Pues nació Nació Poi Carla Y Coquito Les voy a dejar Aquí una foto De Coquito Para ver si se acuerdan De él Y bueno De paso también Creo que Les voy a dejar Una foto De Poi Cuando era chiquita Para que Este Se acuerden Para que vean Cómo era Poi Y si encuentro Una de Poi Con Kofi Carla Y Coquito Se las pongo Aquí también Bueno Así empezó Todo cuando Nació Poi Bueno En esos primeros días De cuando ella nació Las tuve En una En la casita De Kofi Ya han visto En videos En la ovoscopia De Kofi Del video pasado En esa casita Ahí nacieron ellos Bueno El siguiente Yo una vez Hubo que lo saqué Afuera Al solecito Que salieron A pasear Porque yo Solo estaban Ahí encerraditos La verdad Que me da miedo Sacarlos Super Y Este Y pues lo saqué Y anduvieron Creo que Todas sus vidas Anduvieron bien Si Ajá Pasaron como No es que ser Unos dos meses No Menos Yo creo que un mes Y este Y si no Que Una Esas Que este Pues Yo todas las tardes Agarraba Kofi Y la guardaba En su casita Con Hablando del Rey de Roma Ya se trepó el pack Ajá La guardaba Con Con sus pollitos A la casita Y Pues Si resulta Hay veces Que yo me levanté Una vez Yo me levanté temprano Porque naturalmente Mi mamá Era la que la sacaba O sea Nada más Les abría la puerta Y ellos Salían por atrás Y subían Ya estaban grandes Ellos Ya tenían un mes Ya tenían alas Ya tenían fuerzas Ellos Ay Kofi Y entonces Pues yo me levanté Y pasó como unos Cinco minutos Y que Kofi Sale detrás De una maceta Ay no Me hizo un coraje La Kofi Salió detrás De una maceta Y yo ahí Espantado De que ya Me la había ganado El gato A mi poicito Bueno Ahí continuó Todo Si no Que allá abajo A ver A ver Allá donde está Ese Tato Verde Por allá abajo Hay una casa Y tienen unos perros Están encerrados Perdón Perdón Porque Esos perros La verdad es que Son muy malos Son muy malos Y a mi Se me aventaban A veces Y como La daña De los perros Le empezó a ver Que pues Sus animales Estaban causando Problemas Le dice A su esposo Que los encierne Y les hacen Un corralito Y este Y que Pues la Kofi Se fue Y se fue Una vez Para allá abajo Con sus pollitos Y Collito Iba atrás de ella Porque ustedes Van a saber Que Collito También cuidaba A los pollitos Les hablaba Para comer En realidad Yo creo que Él le hablaba A Kofi Pero pues También le hacían Caso a los pollitos Entonces Yo empiezo A escuchar A mi Collito Cantar Espantado Y Y este Y cuando voy Yo veo A uno De los perros Que estaban Encerrados Que se escapó Y no me creeran Estaba 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 Sangoloteando A mi Kofi Ya la estaba Por matar Si yo no llego A tiempo Y me escucho A Collito Cabe aclarar Que era muy temprano Bueno No era tan temprano Eran como A las 8 Que tal Ahí Por eso Y este Ay Collo Que pasa Bueno Este Y pues ya Empecé a llorar Me desesperé Salieron todos Mis familiares Vecinos Todos salieron Y me ayudaron A agarrar A mi Kofi Contar al perro Porque el perro Ya iba por los pollitos También Y este Y pues Kofi se puso Muy mal Este No abrió un ojo Caminaba chueco Tenía una herida Enorme Arriba De su espalda Bueno Más bien En su espalda Y este Y pues Se recuperó Mi Kofi Tardó mucho tiempo Muchos medicinas Que le tuvimos que dar Para que se me Recuperara Pero Llegó con una secuela Y es que No ve De un ojo Ella Está Así de un ojo Así de un ojo Y es que Vean la garisca Se tira al piso La Priscila Y este Perdón Pero Ajá Y este Y pues Así pasó todo Después de eso Poi creció Después de que Pasó lo del perro Con Kofi Y Y Poicito La verdad es que Si se fue lejos Para que no Le agarran el perro Ójela Con ustedes Pero que pasa Que es esa Kofi No la quieren mucho Estas Viejas locas Ajá Poicito creció Kofi Los dejó En un tiempo Ya estaban Algo grandecitos Carla Cálmate La Carla Ya estaban Algo grandecitos Y Después Ellos Yo desde que Los dejé Bueno Yo no los dejé Sino que después De que Kofi Los dejó Yo los dejé Los dormían en una caja Y Después de que ellos Crecieron un poco más Se dormían en un árbol Después Fue cuando se construyó El gallinero Este gallinero Donde están todos aquí Ya los pasé Y la verdad es que Fue de mucho De mucho ayudo Porque Poicito Creció rápido Y pues Ahorita vean Así terminó Poicito Bueno Ahorita no está tan feliz Porque pues está enfermita Está muy flaca Y casi no la dejen Comer Ahorita vean Vean ya se paró Anda muy tus pelecas De aquí Miren Aquí está todo pelón Sus patitas De mi Poicito Y bueno Yo creo que hasta aquí Terminó La historia De Poicito Así es como fue su vida Creciendo Con sus problemas Los accidentes De su mami Y bueno Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Música 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 Gracias por ver el video.